De las casi 20 propuestas termales que tiene la provincia de Entre Ríos, tres se encuentran en la ciudad de Concordia. Dos de ellas han generado en su entorno complejos termales y un parque acuático. Y esta, donde estamos ahora, que tiene como finalidad la extracción de aguas termales para hoteles y para propuestas privadas, que son toda una novedad aquí en la zona. Te contamos de qué se trata. FR Turismo te lleva a los principales destinos de nuestro país. Consultá itinerarios y planes de financiación. Aceptamos tarjetas de crédito. FR Turismo, con la transportación exclusiva de Turismo Palmares. La flota más moderna de la región. Te esperamos en 25 de mayo, 870. Teléfono 0345-422-2100. Y así es, la zona termal de Concordia no solamente dispone de complejos termales, sino también hay hoteles que están enclavados en un lugar muy exclusivo realmente y que tienen esta posibilidad para sus clientes, ¿no? Estar alojados con la naturaleza realmente típica de Entre Ríos, de esta zona de Concordia. Pero además, bueno, tener la pileta ahí, a pocos pasos prácticamente de la habitación. Gustavo Obedia, bueno, bienvenido a Paralelo Turístico una vez más. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Marcelo? Muchas gracias. Bueno, aquí estamos. Yo represento, soy el gerente del hotel H2O Thermal, que está en el predio denominado Village Thermal. Actualmente están funcionando dos hoteles y hay un tercero en construcción. Es una perforación que trata del año 99-2000. Es propia, 100% privada. Así que, bueno, nosotros tenemos un hotel que es el H2O con 13 habitaciones. Y, bueno, trabajamos todo el año fuertemente apostando al turismo termal, brindando servicios de calidad. Tenemos la particularidad de que el agua termal es para uso exclusivo de los huéspedes. Las habitaciones están a pasos de las piletas. Dos piletas al aire libre con agua termal que sale a 44 grados. Y, bueno, de ahí a diferentes temperaturas que vamos regulando según los deseos y las necesidades del cliente. Así que, bueno, aquí estamos acompañando en esta quinta expo termal con toda la oferta termal del país. Y creemos que es importante el termalismo y que necesita tener un desarrollo fuerte en Argentina porque, bueno, prácticamente 20 de las provincias de nuestro país tienen perforaciones con agua termal. Y, bueno, particularmente la nuestra, Entre Ríos, que es la provincia con mayor perforación en todo el país. Como provincia, ¿no? Porque como ciudad está Río Hondo. Así que, bueno, creemos que hay que estar, hay que acompañar. Y, bueno, el termalismo es algo que la gente tiene que conocerlo. Hoy estaba escuchando que de 200 turistas que vienen del extranjero, uno viene por termalismo. Así que, bueno, tenemos que aumentar ese número. Y es un poco también lo que está proponiendo el Ministerio de Turismo a través de políticas que va a desarrollar a partir de ahora para que esto siga creciendo y, bueno, se le siga dando impulso y nos beneficiemos todos. Justamente esta opción del termalismo viene perfecta para los requerimientos actuales y Entre Ríos, que hoy es, termalmente hablando, la provincia más importante de la Argentina. Exactamente, porque así ha sido declarada la provincia que contiene mayor cantidad de complejos termales. Y, aparte, el termalismo se complementa con todas las actividades. Se complementa con el turismo de reuniones, se complementa con el turismo de aventuras, se complementa con el turismo de negocios. Porque, bueno, es algo que sirve para todos, para la pesca. Puede venir la familia a pescar y el hombre a pescar si le gusta y al resto de la familia no se quedan y disfrutan de las aguas termales. Así que, bueno, es una oferta que combina con todos los productos turísticos que puede ofrecer la provincia. Así que, bueno, es importante que le demos relevancia, importancia y que sigamos apostando fuertemente a esto, porque es un producto novedoso, nuevo, que a lo mejor mucha gente no lo conoce, pero hoy para desestresarse, relajarse. Y tenemos la suerte de una provincia que tiene desde aguas dulces hasta aguas saladas con distintas temperaturas. Hay aguas terapéuticas también. Así que, bueno, tenemos una oferta amplísima y que tiene que ser conocida no solo en nuestro país, sino en el exterior para que sigamos creciendo todos, ¿no? Gustavo, decías, a poco paso de las habitaciones están las piscinas y realmente, no solamente que lo vemos en las imágenes, sino que además hemos escuchado testimonios de amigos que se han alojado justamente en el H2O termal y un poco en chiste nos decían, estamos enojados porque nos tocó en vez de a cinco pasos, a siete pasos la piscina. Prácticamente es abrir la puerta y estar ahí, en el agua termal con todos los beneficios que tiene, ¿no? Exactamente, sí, a pocos pasos de la piscina y con una bata uno puede entrar y salir las veces que quiera en invierno, por más que haga frío, son segundos nomás, o sea, prácticamente la diferencia de temperatura no se siente y sí, por supuesto que hay algunas que están un poquito más cerca y otras estarán a cinco o seis pasos más pero bueno, es una ventaja que tenemos que uno puede salir de la habitación y meterse en la piscina incluso toda la red de agua caliente del hotel también tiene agua termal, así que si uno se quiere dar un baño de inmersión o hay algunas habitaciones que tienen jacuzzi con hidromasaje lo puede disfrutar también dentro de la habitación. Y otra cosa que quería agregar, aparte del complejo donde estamos nosotros, es que recientemente se ha abierto un loteo para viviendas y que va a ser el único espacio que va a haber en la ciudad de Concordia para viviendas con agua termal así que es algo nuevo, algo que ya ha empezado a comercializarse y que bueno, ya de hecho hay algunas viviendas que se han empezado a construir y que es algo novedoso, es algo que llama la atención y que bueno, poder salir y estar en tu casa con tu propia pileta de agua termal es un producto distinto, ¿no? Realmente, salvo en Río Hondo, no sé si hay en otra parte del país que tengan viviendas particulares esta posibilidad. Yo no me animé a decir que era el único en el país pero bueno, por lo menos en la provincia creo que sí y bueno, es algo que es importante y creo que va a marcar también una tendencia en la comercialización de estos lugares privados, cerrados que bueno, con agua termal. Gustavo, bueno, vamos a invitar a la gente que visite Concordia que visite Entre Ríos, que visite la zona termal y por supuesto que visite el Hotel H2O Termal realmente es un lugar exclusivo, íntimo lo recomendamos, nosotros también dejamos en tus manos la invitación para toda la gente que está mirando Paralelo Turístico. Gracias Marcelo y bueno, por supuesto y está toda la audiencia invitada de Paralelo Turístico pueden obtener información en www.h2otermal.com.ar también estamos en Facebook, H2O Termal y bueno, si no, a través del email reservas arroba h2otermal.com.ar lo que necesiten, estamos a disposición y los esperamos con gusto. Muchas gracias. Momento de ir al encuentro de una nueva pausa aquí en Paralelo Turístico después de estos anuncios seguimos recorriendo esta hermosa región del litoral argentino-uruguayo Quédate ahí En el programa de hoy conocemos el Museo del Hombre y la Tecnología que propone una interesante mirada por nuestra historia Conversamos con el coordinador de la microregión Tierra de Palmares acerca de las acciones que realiza esta pujante zona de nuestra provincia Quédate con nosotros Acá, en Paralelo Turístico están las mejores opciones para vos